Muy bien, continuamos con la transmisión desde aquí, del Fideatro Mario del Tránsito, Coco Marola, por supuesto, disfrutando una linda noche. Estamos con Litoralando de Lucía y Ubaldo. Ahí está, son dos grandes cantautores y están aquí, por supuesto. Bienvenidos a esta fiesta nacional del Chabamé. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo te va? Muy bien, muy contento. Es la primera vez que participamos de la fiesta, con un proyecto propio, ¿no? Así que la verdad que estamos muy contentos. Somos tres nosotros. Es un trío de guitarras y que hacemos música instrumental y especialmente música litoraleña, ¿no? Que es lo que más nos gusta. ¿Cómo fue, bueno, esta experiencia y de querer estar en la fiesta nacional del Chabamé, poder participar? ¿De dónde viene la raíz de ustedes, musiquera? Bueno, estar acá fue mucha ansiedad y nervios. Y fue hermoso estar ahí arriba. La energía que se sintió. Y con el Chabamé nosotros venimos trabajando hace un poco más de un año. Así que es un proceso en el que estamos atravesando, aprendiendo y nos encanta. Y entonces fue una felicidad enorme saber que nos convocaban para estar. Y eso te da otro impulso para seguir trabajando aún más arduamente en esto. Exactamente. No es fácil este escenario. Subirse ahí me imagino que debe ser todo un nervio. Sí, sí, muchos nervios. Pero por suerte al arrancar se van. La previa por ahí generó mucha ansiedad, sí, porque es imponente el escenario y es... Yo soy correntino y yo también. Y es tocar para los vecinos, los amigos, para todos. Bueno, pero por suerte salió todo bien. La verdad que sí. Me imagino que son jóvenes y vienen trabajando hace mucho tiempo. Qué bueno eso de poder difundir el Chabamé, que es lo más importante y lo que siempre se rescata en la fiesta. Sí, sí. Bueno, es muy difícil por ahí levantar a un público que está acostumbrado a que le pidan palmas a Pucay con las guitarras. Y creo que hoy, a pesar de que estuvimos temprano y por ahí la gente se estaba acomodando de más, lo que pude ver, porque uno está tan concentrado que a veces ni mira. Yo traté de mirar el público, la verdad que se sintió un respeto y que realmente estaban escuchando lo que uno vino a presentar y a mostrar con todos los miedos que un artista tiene la primera vez que muestra su trabajo, ¿no? Pero bueno, tuvimos buenas repercusiones y críticas. Así que estamos re contentos, la verdad. Me imagino que sí. Esta es la primera de muchas presentaciones, me imagino. Sí, porque hay que seguir trabajando, porque de eso se trata y es la enseñanza que tienen todos los chabameseros y los músicos que suben ahí. Así es, sí. Lo que te decía, te da otro impulso, más ganas de trabajar. Ojalá podamos volver, porque el camino este del Chabamé nos está gustando mucho y además somos gente joven y somos como muchos músicos que hay por ahí, independientes, digamos. Y llegamos acá como un producto más o menos terminado, desde un camino que lo hacemos personalmente. Entonces, bueno, hay que seguir ese camino porque hoy en día medio que funciona así, ¿no? Músicos independientes se van armando y después, bueno, presentamos la propuesta. Y por suerte que gustó y ojalá siga gustando. Bueno, la gente que quiera saber más de ustedes, ¿cómo los encuentras? Y quiera saber más sobre su trabajo, por supuesto. Bueno, como te dijo Ubi, la verdad es que estamos empezando y no podemos creer todo lo que... Mañana nos vamos a tocar acá a Catía, a San Cirilo. El sábado vamos a estar en el flotante de las siete corrientes acá. Y bueno, tenemos Instagram, nada más, pero ahí comunicamos todo. Litorando Trío es el Instagram. Van a ver que vivimos en La Plata, nosotros en realidad en la ciudad de La Plata, en Buenos Aires. Pero somos correntinos y amamos corrientes. La vida nos llevó ahí por estudio más que nada, estudiar música, ¿no? Pero bueno, siempre venimos y esta vez vinimos por esto, ¿no? Por algo tan especial como poder participar de esta fiesta, gran fiesta que tenemos acá los correntinos. Así que en Instagram nos encuentran y ahí está toda la información del grupo. Sí, seguro que sí. Mucha gente se va a seguir sumando ahora después de esto, siempre. Después de estar en un escenario mayor como este, surgen muchísimas cosas y tienen todavía un gran futuro. Muchísimas gracias, chicos. Bueno, muchas gracias. Continuamos con ustedes ahí en estudio en la transmisión de Radio Sudamericana y Canal 5 Televisión.